Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. El olvido, el olvido es la mejor venganza y también el mejor perdón. Déjenme contarles, amigas, amigos, que en muchas ocasiones, ¿a quién de ustedes no le ha sucedido? Que nos han ofendido, nos han denostado, inclusive nos han engañado, en fin, hemos sido objeto, amigas, amigos, de un sinfín, un sinfín de situaciones que nos han incomodado, que nos han molestado. Bien, pues, contra esto, olvidar, olvidar es la mejor venganza y también el mejor perdón. Así es que, si ustedes han tenido, han resentido algún agravio, olvídenlo, amigas, amigos, con eso estarán pegándose de la mejor manera y perdonando a quien los ofendió.